Muy buenas, en este vídeo veremos trucos para encontrar películas gratuitas, la mayoría enteras, en YouTube, ¿vale? Y es un truco que muy poca gente sabe, pero es muy fácil de utilizar y te ahorrará mucho tiempo en buscarlas. Sean películas, quien dice películas dice documentales, series, entrevistas, etc. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Utilizaremos el buscador, ¿vale? Voy a acercarlo y pondré un ejemplo de una película conocida como sería la de Titanic, ¿vale? Bastante conocida en España sobre todo, por ejemplo, Titanic. Le doy intro y la busco como normal, ¿vale? Aquí tendríamos diferentes opciones, ¿vale? Aquí tenemos un vídeo de 4 minutos, bueno, en la película para comprar, etc. Pues bueno, ¿qué haremos? Usaremos filtros, vamos aquí a filtros y dentro de filtros, ¿vale? Tenemos diferentes opciones. Una de ellas es película, que es relativamente nuevo. Y aquí tienes la opción de comprar la película o directamente ver películas vinculadas. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces como YouTube filtra de una forma específica eso, ¿vale? Aquí no te van a salir las películas enteras de muchos casos. Por lo tanto, quitamos ese filtro y seleccionamos aquí más de 20 minutos en duración, ¿vale? Y dentro de duración más de 20 minutos, muy probablemente sí que te salga la película realmente. Como ves aquí, hay algo que dura 2 horas 42. Creo que esa es la película completa en español. Y pues básicamente es una opción muy, muy, muy interesante para buscar cosas así, ¿vale? ¿Por qué en películas no me salía? Pues porque, bueno, al final esto es algo que no está como muy permitido y YouTube tampoco lo quiere mostrar y te muestra otras cosas más legales, entre comillas. En cambio, pues hay gente que lo publica de una forma o de otra y filtrando por más de 20 minutos los puedes encontrar, ¿vale? Así que nada, este es el truquillo inesperado probablemente y nada, si ha servido ya sabes que se hace like y que lo compartas, ¿vale? Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!